Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma Que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas En mis sentimientos Te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche Sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche Sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean o las que son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.